Hola, en este vídeo vamos a realizar otro ejercicio de inversión. Como veis me dan un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, y me dan un centro de inversión. Me piden hallar el inverso de dicho triángulo rectángulo. Pues bien, nos tenemos que fijar, en primer lugar, los lados de este triángulo que pertenecen a rectas, dos de las cuales no pasan por el centro de inversión y otra que sí que pasa. La recta que contiene al lado AC sí que va a pasar por el centro de inversión. Estas rectas que pasan por el centro de inversión son inversas de sí mismas, lo que no significa que cada punto sea inverso de sí mismo. Ahí veis el ejemplo perfecto. Como veis, el inverso de A está ubicado en el punto C. Ahí veis A'. Esto también significa que C' va a estar ubicado en el punto A, ya que la inversión es un proceso reversible. Para los otros dos lados tenemos que saber que los inversos de rectas que no pasan por el centro de inversión son circunferencias que sí que pasan por el centro de inversión y que tienen su centro en la perpendicular desde el centro de inversión a cada una de las rectas. Pues bien, sabiendo todo esto, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Como hemos dicho antes, C' va a estar en el punto A, ya que la inversión era un proceso reversible, así que el segmento AC tiene como inverso AC'. A continuación vamos a prolongar el lado BA. El siguiente paso va a ser dibujar una perpendicular a dicha recta que pase por el centro de inversión Y. En esta perpendicular va a estar el centro de la circunferencia inversa a la recta que acabamos de dibujar. Esa circunferencia tiene que pasar por I y por A', así que vamos a hallar la mediatriz del segmento que une estos dos puntos. Para ello, con un radio mayor a la mitad del segmento, dibujamos dos arcos con centro en I y otros dos arcos con centro en A'. Que, como veis, se cortan dos a dos en dos puntos que pertenecen a la mediatriz que buscamos. Vamos a dibujar dicha mediatriz que corta a la perpendicular anterior en el que va a ser el centro de la circunferencia inversa a la recta que pasa por AB. O 1, lo vamos a llamar. Vamos a dibujar dicha circunferencia. Vamos a dibujarla completa y luego veremos cuál es el tramo inverso al lado AB. Ahí la tenéis. Esa sería la circunferencia inversa. A continuación, vamos a unir el centro de inversión con B. Y donde corte a la circunferencia que acabamos de dibujar, ahí estará el inverso de B, B'. Recordamos que dos puntos inversos están alineados con el centro de inversión siempre. Ese punto que veis marcado en rojo va a ser B', inverso de B'. Así que el arco inverso del lado AB va a ser el arco que va desde A' a B'. Lo marcamos, como veis, ya con una línea definitiva, más gruesa. Bien, ya tenemos dos de los lados. Vamos con el siguiente. Como veis, el lado BC es perpendicular al lado AC. Eso significa que en la unión desde el centro de inversión hasta C, ahí va a estar el centro de la circunferencia inversa, al lado BC. Esta circunferencia tiene que pasar obviamente por el inverso de C, que es C'. Así que vamos a hallar la mediatriz de IC'. Para ello, igual que antes, un radio mayor a la mitad del segmento y dibujamos con ese radio arcos con centros en los extremos del segmento que, como veis, se cortan dos a dos y uniéndolos donde esta mediatriz corte a IC', ahí vamos a tener el centro de la circunferencia inversa ABC o a la recta que contiene ABC. La dibujamos completa y ahora veremos cuál es el tramo definitivo. El tramo definitivo va a ser el que va desde B' a C', que, como veis, marcamos con una línea más gruesa. Ahí tendríamos el ejercicio terminado. Únicamente nos queda remarcar también el lado A' C', el que coincidía con su inverso. Ahora sí que tenéis el ejercicio terminado. Espero que lo hayáis entendido bien, os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!